¿Qué onda familias? Sean bienvenidísimos a un nuevo video de Porterología. El día de hoy tenemos una olla de partido y como saben, este semestre ha sido complejo en cuanto a mis juegos. Tengo la sensación, no sé por qué, de que me van a tirar con todo después de este partido, pero bueno, saben que aquí mostramos lo bueno y mostramos lo malo, porque esto se trata, de tratar de mejorar todos juntos. La verdad es que tiene tiempo que no entreno constantemente, pero cada vez estoy jugando más. Este partido ya tiene que lo jugué, pero no lo había subido y la verdad es que creo que es un buen juego donde se puede aprender mucho, definitivamente no es mi mejor partido. Hay mucho juego de pies, mucho tiro, la verdad es que muchas cosas que mejorar, otras creo que van bastante bien. Jugamos contra el Río Seiya, que es un rival bastante fuerte, nosotros estábamos bastante bien parados también y empecé el primer tiempo. Ahí siempre nos falta el bailongo para terminar de calentar como Dios manda, hay que calentar familia, porque si no, uno se va lastimando. Bien, primera jugada con el pie, tranquilitos, hacemos una fintilla y vamos para el otro lado. La verdad es que me siento bastante cómodo con el pie en general y mis defensas me ayudan bastante. De hecho, este probablemente fue mi último partido, bueno, este no, en realidad los cortes de final, los otros, con este equipo porque decidí cambiarme para probarnos aires ahora que subí de categoría. Bien, esta jugada igual bastante tranquila, sin mucho que hacer. Trato de ver si salíamos jugando o si nos íbamos fuera y decidí, bueno, salir tocando. Después viene esta jugada que al final, bueno, marcó fuera el lugar, pero iba a estar, iba a estar, bueno, ahí el encontronazo con el lantero, pero bueno, fue fuera el lugar, volvemos. Para esto decirles que me comenten, por favor, en los comentarios literalmente, qué tipo de videos les gustaría ver aquí en el canal. Tengo varias ideas, pero bueno, los escucho. Ahí seguimos jugando con el pie, les digo que fue un juego con bastante pie. Traté de jugar largo y creo que fue un buen pase y no se termina de ver, pero creo que fue un pase bastante aceptado. A lo mejor un poquito menos gloriado hubiera estado mejor. Muy bien esta jugada por la banda derecha, por la banda derecha, que termina en lo siguiente. Un zambombazo del querido Mau. Según yo, la toco, ahí vamos a ver en cámara lenta. Según yo, alcanzo como a rozarla con los dos, no estoy seguro, pero aún así agarró muy buen efecto, travesaño y arriba. Ahí me faltó también pararme con bastante más velocidad, porque no había visto que, no había visto que... Ahí también me faltó bastante pararme con más velocidad, porque no había visto que se venía el contrarremate. Pero al final la mandó a la burger y no pasó a mayores. Estoy viendo esta jugada que está horrible, no sé por qué salí así, y no sé cómo salí, creo que me pegó en la espalda, no estoy seguro, pero bueno, no lo hagan. Mira, vamos a ver, ah, no, no hay repetición, pero bueno, no estuvo tan bien. Seguimos con el pie, bastante tranquilo, salimos jugando. Y en este tiro que la mandó bastante lejecillos. También viene este tiro que, bueno, resolvemos bien, me quedo con la pelota tratando de no dar rebotes. Este, y tranquilito, ahí. Volvemos a jugar con el pie, ponemos la pelota abajo y salimos jugando. Luego me han dicho en los comentarios que es algo mucho largo, y pues yo creo que la verdad es que no, pero bueno, salgo a los mejores comentarios. Entonces viene este tiro que no se termina de apreciar, pero bueno, recuesto bastante bien del lado izquierdo, y me quedo con la pelota. A mí se me facilita más el lado izquierdo. ¿A ustedes qué se les facilita más, el lado izquierdo o el derecho? Déjenme en los comentarios. Seguimos jugando con el pie, tranquilo. Después viene esta jugada que, bueno, no acabó en nada, la mandó bastante, bastante, bastante cruzada. Y después viene esto, que es el gol. Ya sé, cómanme a pedazos, no sé qué chingados pasó, pero me pasó literal al lado de la pierna. Yo creo que si lo hubiera aguantado, simplemente no se reaccione con la perna izquierda. No sé si esperaba el tiro más lejos. Creo que lo esperaba más tirado a la izquierda, pero me pasó al lado. Yo sé, familia, una disculpa. Pero bueno, la verdad es que me dio bastante coraje. Esto se trata de seguir mejorando. También creo, ahorita lo veremos en otra salida, que luego salgo muy parado. Creo que tengo que bajar mucho más el centro, la verdad también es una realidad que estoy bastante alto, entonces eso afecta, evidentemente. Y seguían con los tiros, pero la verdad es que bastante, bastante alejados. Seguíamos también con el juego con el pie, fintilla, le damos. En esa, recuerdo haberla atajado y seguía la jugada. También recuerden, con el pie, pedirla, tener confianza, y por favor, sí, eso, pídanla. Si se equivocan, pues de eso se trata, pero es que si no piden la bola, va a estar muy cañón. Es como salir, que eso es lo que yo lo tengo que aplicar, familia, así que. Ahí también salí, grité portero, pero bastante tarde, entonces mi central me dijo, ¿qué pedo? Yo sé, me pueden acabar apeados en la sección de los comentarios. Luego viene esta, que es algo tarde y es algo paradísimo. Miren, la verdad es que acaba pegando en mi pierna y en la suya, pero chance, si hubiera salido, incluso con las manos, no sé. También me faltó bastante decisión, familia. También me pueden acabar, yo sé. Pero bueno, aquí seguimos. Así que seguimos, porque familia, aquí mejoramos juntos. Ya saben que yo no soy Ter Stegen. Trato de defenderme, pero bueno, de eso se trata, familia. Aquí hay que mejorar todos. Otro tiro en la manual a la luna. Seguimos jugando aquí con el pie. La verdad es que agradezco que me tengan confianza en mis defensas y seguimos. Luego viene esta última jugada por la banda izquierda, que creo que resuelvo bastante, bastante bien. Bien este centro. Gritamos arriba. Y es un despeje bastante bueno. La verdad no acaba una en el contragolpe, pero la verdad es que se la puse muy bien. Así que el primer tiempo, familia, déjame en los comentarios cuál es tu pronóstico para el segundo tiempo. ¿Daremos la vuelta o no? Ahí trae unos bonos de Guerrero Pro Shield, que saben que ahorita están en descuento nachosoccer.mx Ok, empezamos el segundo tiempo y bueno, volvemos, familia. Ha sido uno de los partidos más raros y definitivamente menos buenos que me han tocado en un buen tiempo. Pero como les digo, de esto se trata de mostrarlo. Entonces nada, empezamos el segundo tiempo. Todavía no estábamos mal, 1-0 abajo, seguimos tocando. Viene esta primera jugada del lado izquierdo y acaba en fuera, vamos. Después viene este tiro del lado derecho, lejos, no pasó a mayores. Saqué de meta, jugamos largo y la verdad es que éramos poquitos. Creo que no había en la banca, pero bueno, ahí tratamos de echarle ganas. La mandó a la burger ahí mi compañero. Y yo como, no. Después estuvo esta, que le pegó lejos y ahí hice la vuelta mayor. Estuvo rarísimo eso, pero pues vi que rebotó en el pelo y dije, bueno, pues volteo a ver a dónde va. Me la manda al palo, ¡fum! Volteamos y arriba. Estuvo medio curiosa, la verdad, esa move. Luego esa creo que había sido fuera de lugar, pero bueno, estuvo bastante cerca, que ya la mandó lejos. Y después viene esta jugada que gracias a Dios no se ve en la cámara, pero fue el mayor oso que he hecho en toda mi vida. Viene de este lado, o sea, viene la pelota como lo acaban de ver. Intento recortarle al jugador, me la quita y gol. Ya van a ver cómo pido perdón, estuvo lamentable. Es uno de los peores errores que he cometido en mi vida. La verdad es que me había salido el recorte, pero yo mismo me atoré con el balón. Así que no tengan exceso de confianza. La verdad estuvo bastante lamentable. Pero bueno, de eso se trata. Aceptar los errores de uno, pedir una disculpa al equipo, porque al final le di en la madre el esfuerzo colectivo. Y pues de eso se trata, familia. O sea, al final sí no tengo nada que decir al respecto, más que me equivoqué. La verdad es que los compañeros se portaron muy bien. Varias me dijeron como, a ver, güey, o sea, nos ha salvado de muchas. Nos ha salvado de muchas y pues de esto se trata. O sea, tú ahora te equivocaste, no pasa nada. Así que pues un abrazo a los del Codermon, que se refiaron bastante. Seguían ellos encima, seguían ellos encima. Íbamos 2-0 abajo y pues salíamos rápido para intentar darle arriba. Después viene este tiro libre. Tratando de salir por la banda. Y a las manos, tranquilito. Embolsamos y listo. Bien, fum. Vamos a hacer un buen embolse. Ahí traté de jugar largo. Me quedó muy, muy arriba el balón, la verdad. Luego viene esta jugada. Viene pase filtrado. Y pues nada, fuera del lugar. Luego viene esta, ¿no? Que ahorita veremos. Fuera del lugar, pero bueno, había sido una buena atajada, pero marcaron fuera del lugar. Ahí viene bien hacia dónde iba a tirar. Bien, güey. Después viene ahí otro tiro a las manos y en dos tiempos. Matamos y recuperamos. Ahí abrazo a Mauricio que saluda a la cámara. Y luego un despeje bastante lamentable, la verdad. No les voy a mentir. Este día de partido sí me va a costar subirlo. O sea, yo creo que lo va a subir y me va a ver los comentarios en dos meses porque... Híjole, qué vergüenza familia. Pero bueno, vamos, ánimo. De eso se trata. Este, luego viene esta jugada que ustedes juzgarán. Pero bueno, penalti. Estuvo medio raro. No sé, como que marcaron penal y pues fue de bueno, pues qué le vamos a hacer. Ustedes juzgan ahí, ¿fue penal o no fue penal? Pues no sé, pero bueno, marcaron penal. Ahí se me ve la pancilla. Yo sé que tengo que bajar de pesillo también. Eso afecta. Yo la verdad, lo que hago en los penales, que al menos los últimos dos he adivinado. No los he atajado, pero es ver cómo se apoya el jugador. Si abre la pierna, la va a tirar no cruzada. Ahí cruzó. Y la verdad es que me dio muchísimo coraje porque casi la atajo. La tira hacia abajo y yo esperaba un tiro más hacia arriba. Creo que me lanzo muy parado. Por eso me agarra, no sé. Ya había, no sé. No sé, pero me da mucho coraje, pero bueno. Luego viene esta jugada que hace gol gay. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? También no sé si salí muy parado en esa jugada. Ya traía la moral bastante abajo. Entonces, pues nada, 4-0 ahí, familia. Qué triste, que triste. La verdad ahí está como ya. Sí, ya sabes que quiere inventar puras madres, ¿no? Luego viene esta jugada por la banda derecha. Donde se abre, le pega, recuesto. Pega en el poste, sigue la jugada. Salgo a chicar. Ahí no debía haber salido, yo creo. Pero bueno, quedó solo. Gol, 5-0. De nada, hasta no me está gustando nada estar haciendo este día de partida, familia. La neta que incómodo. No lo puedo creer. No me he acordado de que había estado tan triste. Pero bueno, seguía, seguía el partido, seguía. Y en ese mano a mano ahí lo aguanté un poco más. Y la saqué. Porque aguanté un poquito más. Le había tirado al centro. Y como que con la cadera la saqué, familia. Ahí jugué largo. Y casi me aviente una buena asistencia. Luego viene esta jugada de aquel lado. Que al final la manda al palo, caray. Creo que también había entrenado mucho en el lado natural. Luego ahí la cámara como que valió madre un ratillo. Un ratillo. Y clavamos gol. 5-1. Mínimo. 5-1 ahí andábamos. Luego viene esta jugada. La verdad me la cruzó bastante bien. Como que luego achico. Y voy con el pie y con la mano. En vez de ir con la mano o con el pie. O sea, como que yo mismo me hago cortito. 6-1, familia. 6-1. No tengo ni qué decir. O sea, no tengo palabras para este partido. O sea, de verdad no tengo palabras. Y bueno, ya casi al final. Estuvo esta jugada. Que bueno, había estado bastante bien. Me la quedé. Ahí veremos. Repetición. Pero bueno, familia. La verdad. No sé. Me va a costar subir esto. Pero como saben. La promesa aquí es mejoramos todos. Y ahí yo me equivoqué. No fue un partido tristísimo. Normalmente. Uno puede cometer errores. Pero no este tipo de cosas. Nada. Suscríbete por favor. Los quiero mucho. Les mando un abrazo muy fuerte.